boletín tuerca nació si no me equivoco a principios del 2005 o a mediados del 2005 la manera de promocionarnos era era sorteando un radio un radio mp3 que en esa época era el boom después de esa base que fuimos juntando nosotros le hicimos el boletín tuerca que es la manera que nosotros nos contactamos con los con nuestros visitantes con la gente que quería recibir información del mundo tuerca y yo me acuerdo tan claramente cuando agarraba una filmadora viejísima de los primeros vídeos que subimos a la comunidad y yo sacaba medio cuerpo por el zoom rule del audi este del juan mientras el juan manejaba yo ponía los pies en un lugar estratégico para no dañar la tapicería del carro y con medio cuerpo afuera yo y filmaba los piques y yendo a 200 kilómetros por hora y claro ya nos dimos cuenta que la gente estaba pendiente de nuestros boletines porque cada vez que sacábamos una nueva edición recibíamos una tonelada de mensajes de felicitaciones de agradecimientos de que de sugerencias éramos muy pocas personas en esa época ahora se volvió una corporación una corporación internacional donde somos más de 150 personas creo y el crecimiento es enorme yo creo que siempre estuvo dentro de nuestra visión que vamos a salir a latinoamérica con patio tuerca y yo creo que se cumplió en un corto plazo así que sí es genial regresar en el tiempo y pensar que hace diez años teníamos no sé seguramente en estas épocas habremos estado naciendo con el boletín con unos mil suscriptores y ahora y ahora son más de un millón que debemos estar acercando a los dos millones de suscriptores es algo realmente genial es algo realmente sorprendente el hecho de que ya no estemos solamente en ecuador sino en seis países dando un mensaje es realmente extraordinario